Sostener la sabiduría colectiva a través de la narrativa es darle color una y otra vez a la memoria que podría opacarse con el tiempo. La historia de los pueblos se vale de la palabra contada de hombre a hombre para no olvidar sus orígenes. Y esto lo saben los narradores que por más de 10 años se ven en Santiago de Cuba. Por vez primera la Bienal de Oralidad que preside la actriz Fatima Patterson lleva el nombre Luis Carbonell. Narrar es rescatar la memoria del hombre y hay gente muy acuciosa que investiga mucho, que trabaja mucho como las hormigas durante toda la vida y es algo poco reconocido. Narradores del Oriente Cubano y varios municipios de esta provincia participan en esta Bienal. Lo que sucede con la Bienal de Oralidad de Santiago de Cuba es que ha creado un prestigio. O sea casi todas las figuras importantes de la narración oral en Cuba han pasado por la Bienal de Oralidad de Santiago de Cuba. Y todos los narradores del país siempre quieren estar aquí en cada uno de los eventos. Los santiagueros que vivimos en los municipios, en San Luis específicamente, que es de donde venimos nosotros, estamos creando un movimiento bastante fuerte de narración oral. Los municipios como, como bien dije, San Luis, Palma, Soriano, Contramaestre, son municipios que han despuntado en el arte de la oralidad. Y sobre todo lo mejor que tiene es que son muchachos jóvenes los que se están incorporando al arte de narrar cuentos. Este encuentro le facilita el intercambio a la 12 edición del simposio Rómulo La Chatañarí. La jornada por el Día de la Cultura Cubana inició en Santiago de Cuba, subrayando desde la tradición oral la historia de las civilizaciones. La 12 edición del simposio teórico también cumple el objetivo de demostrar que además de cuentos, somos teóricos y que ciencia y contada son dos caras de la misma moneda. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural.